Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuarios FA. Muy buenas a todos amigos y amigas. Antes de nada mando un saludo para el grupo de acuaristas hermanos. Un saludo a todos ellos de todas partes del mundo. Y otro saludo para mi grupo de WhatsApp Amor por los Acuarios FA. Un saludito para todos ellos que nos lo pasamos de lujo con esas conversaciones que tenemos todos los días. A veces se habla de peces y otras veces se habla de lo que se pueda. Pues muy bien. Tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena. Como podéis ver, ya si la habéis visto por ahí, se me han reproducido las gambitas. Tenemos gambitas por ahí, a ver si se dejan ver. Mira, ahí tenemos una cría que va corriendo por ahí, por el filtro, por las hojas. Ya veis ahí, hay una gran cantidad de gambitas. Me han criado una bestialidad. Y dados cuenta que yo aquí metí 4 o 5 por probar. ¿Vale? Esa es la buena noticia, la mala. La mala. Pues la mala que... Bueno, no tan mala. Yo veo que... Mira, ahí tenemos otra. Está por todas partes. Y la mala que no sé si eso ya será más difícil de ver, que son que tengo planaria. Es una mala noticia. Bueno, hay gente que dice que son malas. Hay gente que dice que son buenas. Para mí no son ni buenas ni malas. Para mí es señal de que el acuario está bien, que es un acuario maduro, que es un acuario sólido. Y pues a las gambas no le va a hacer daño. Más que nada porque son muy, muy, muy lentas. Y a las gambas no las pueden atacar. O a las gambas son como purgas. Si hay alguna más débil o lo que sea, ya ahí me callo. Tal vez pueda que le haga daño. Pero las crías tampoco creo yo que le hagan daño. Además, llevan ahí un tiempo ya y es que son piojos. Es que no lo pueden con ellas. Entonces, ¿habéis visto esta especie de vasito que lo he metido para meterle ahí el alimento? Para intentar combatir un poco que no coman el alimento de las gambas. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por ahí, por poner el alimento aquí, como están casi todos los gambarios. Y sifonando el suelo también me llevo un viaje, pero un viaje de planaria. Me llevo un montón. Y ahora pues hemos pedido por Amazon un aparatito de cristal que es para depositar la comida y así evitar que la planaria siga dando caña. Así que nada. Poco más era para eso. Para deciros que el proyecto va bien. Pues bien, ¿vale? Tenemos un pH de 6,5. Tenemos unos TDS entre 280, 280, perdón, 290. ¿Vale? Le hacemos cambios de aguas semanales. Con el mismo, intentamos que sea el mismo parámetro de agua. Y rellenamos, como habéis visto en otros vídeos, con agua de homoci o destilada. ¿Vale? Así que poco más. Así que se encuentra el gambario a día de hoy. Espero os haya gustado y nada compañeros, hasta el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!